Hola, la cosa política se mueve hoy por un video que sigue causando revuelo, el que les mostramos en primicia en Noticias RCN, en el que se ve a la secretaria de integración de Bogotá, Teresa Muñoz, en un acto en el que se promovía la revocatoria del alcalde de Bello en Antioquia. La funcionaria distrital se defendió y dijo que su presencia en el lugar fue simplemente coincidencia. Ese día además estaban en la celebración de los 100 años del municipio, en ningún momento había un proceso de eso, ni yo participé de él. En una marcha de indignados con la administración de Bello, qué coincidencia más extraña. Sin embargo, su jefe, el alcalde Petro, tomó nota del video donde aparece la funcionaria, pero ni la defendió, ni la condenó, prefirió el beneficio de la duda. Yo quiero ver un poco el video, parece que se trata de un acto de hace varios meses, según lo que he escuchado, pero quiero mirar con más detenimiento el tema. ¿A ustedes les queda alguna duda? A mí me quedan dudas, ¿qué hacía la señora en Bello en vez de estar aquí en Bogotá? Ahora les hablo de una ausencia que sonó a desplante, la de la cúpula militar saliente que no estuvo en la última ceremonia de condecoraciones. No estuvieron los generales Sergio Mantilla, Dito Pinilla, José Roberto León, Riaño, ni el almirante Roberto García. Al parecer los oficiales están molestos con su salida, aunque el ministro cree que es puro cansancio. Después de uno cuarenta años de servicio, yo creo que uno sí quiere ver a su familia y quiere, ellos han pasado por muchas de estas ceremonias, entonces yo los entiendo y además el día sábado seguramente nos acompañarán. Ministro, usted es definitivamente muy querido, claro que fue un desplante y no le queda bien a quienes se van, que se vayan bravos. El único que sí estuvo en la ceremonia y posó para la foto fue el saliente comandante general de las fuerzas militares, el general Alejandro Navas. El oficial confirmó que se irá de embajador a Brasil. Bueno, en el evento que sea, allá estaremos esperándolos en el mundial. Vamos con las campañas al Congreso. El exministro Horacio Serpa lanzó hoy su candidatura y aprovechó para decir que los liberales se la juegan por la reelección del gobierno de la prosperidad, pero no en cuerpo ajeno. Si el doctor Santos, por cualquier circunstancia, le dijera a los colombianos, no voy a la reelección, sin duda el doctor Germán Vargas será candidato a la presidencia de la República. Pero vaticino que habrá 10 candidatos más de todos los partidos y pienso que también habría candidato del Partido Liberal. Y mi dato de cierre tiene que ver con un tercer intento, el del uribismo para evitar la venta de Isagen. Interpusieron una acción popular, pero los despachos estaban cerrados por mudanza. El viernes radicaron la demanda, pero fue rechazada por cuestiones de forma. Y el próximo martes la presentarán de nuevo, con correcciones exigidas por el tribunal. ¿Será que la tercera es la vencida? Estaremos atentos. Más noticias Juan Eduardo y escuchen el noticiero de la FM todos los días en los 94.9 en Bogotá. 94.9 en Bogotá. Que nos esperen en Manizales. Estaremos transmitiendo en vivo el próximo viernes. La FM se toma a las principales ciudades del país.